Estamos ahorita haciendo aquí un podcast que también lo estamos poniendo aquí en Facebook Live. Es parte de nuestro segmento de Duda Irrazonable con el abogado criminalista Alexander Cross. ¿Cómo está, Marco Gutiérrez? Aquí de película y siempre, damas y caballitos, tenemos historias sobre, digamos, la panorámica del policía. O sea que es el reporte de la policía, como él ve las cosas. Sí, exactamente. Aquí yo tengo un reporte de policía de Los Ángeles. Esto es un caso del año 2000. Vamos a hablar de este caso, se trata de una agresión o como llaman en inglés, un battery. Aquí vamos a proceder. En el viernes de abril 9 del año 2000, aproximadamente a las 9 de la noche, Juana fue la víctima de agresión con gran daño físico y esto fue hecho por medio de un puñón en la cara. Alguien le dio un trompón en la cara a Juana. A Juana. Juana fue asistida por los médicos, pero ella rehusó ir al hospital. Esto ocurrió en la calle Maple Street y eventualmente Juan José, de nuevo Juan José, fue arrestado y fichado en la cárcel del condado. En efecto, el policía fue mandado al 324 Maple Street con respecto a un reporte de agresión. Cuando él llegó a la escena, él vio a cuatro sujetos y al oficial Nald y al oficial Macklin. Uno de los sujetos después, identificada como Juana, estaba llorando y estaba sangrando de la cara y de la boca. O sea que este oficial que hizo el reporte llega a donde lo llaman y ya había policías ahí. Ya habían policías ahí. Y una mujer estaba llorando y sangrando. Exactamente. De la nariz. Estaba sangrando de la nariz y un poco de la boca. Y de la boca. Exactamente. Juana sufrió una nariz quebrada y una laceración dentro de su boca. Y los paramedios llegaron. El policía que hizo este reporte le tomó fotos a la cara de la víctima y puso esas fotos en la evidencia. So, aparentemente, Juana estaba involucrada en una altercación física con un hombre y después este hombre fue identificado como Juan José. Juan José. Y Juan estaba ahí también estaba ahí también en la escena. Pero él no estaba sangrando. Él no estaba sangrando ni nada. Nomás sudando. Ahora, interesantemente, el esposo de Juana, Mario, también estaba ahí en la escena. Esto no es un caso de violencia doméstica. Esto no es una situación donde el esposo le pegó. Este es un extraño. Dos hombres y una mujer. Ya, pues, no, hay otra mujer ahí también. Una tercera. Hay otra mujer también. Cuatro personas. Dos parejas aquí. Entonces, aquí viene la declaración de Juana, la víctima. Juana le dijo al policía lo siguiente. Yo estaba caminando por Maple Street a un parque yendo a casa. Ella dice que se separó de su esposo porque ella tenía que empujar el stroller del bebé. Y ella llegó, pues, cerca de un ramp, a una subida y ella obviamente no quería tomar las escaleras porque tenía bebé. So, bajó del ramp, la bajada, usó la bajada. Pues, ella vio a una muchacha y a otro muchacho, a un muchacho, argumentando ahí en un parque. Ella se acercó a ellos y Juan José, eventualmente fue identificado como Juan José, le dio un puñón en la cara de Juana una vez con la mano cerrada. O sea que la mujer iba a su casa, vio un pleito, se fue y se metió y ella resulta con un golpe. Exactamente. Por metiche dijo el señor. Exactamente, por metiche. Juan José. Juan José le dio un tromposo, un mamazo a la cara de Juana. Sí, sin que ella la le diera ni la quisiera. Exactamente. Ella nomás fue a meterse. Ahora, ella dijo que no quería ir al hospital. ¿Por qué la estás golpeando? Porque la estás golpeando. Ella no quería ir al hospital, pero quería, tenía el deseo de que, por favor, lo arrestaran. Pues, obviamente, un extraño, ¿qué vas a pensar? A Juan José. Que arrestaran a Juan José. Ok. Ok, aquí viene el testimonio de la otra muchacha, que es... ¿Y el esposo dónde está? Vamos a continuar con... Vamos a hablar de Mario después. Ok. Ok, este es el testimonio de, no la víctima, pero el testigo, la testigo, la muchacha que estaba argumentando con Juan José. Con Juan José. Ok. China me dijo lo siguiente. Ajá. Ella estaba en una relación con Juan José. Ajá. Ella dijo, dijo, porque recuerden que esta es la novia de Juan José, que no vio nada, que Juan José no le pegó para nada a Juana. Uh, 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 uh. Ella dijo que, ah, que aparentemente Juana le estaba gritando a ella, que ya se oye extraño porque Juana tenía una bebé con ella. Le gritaba a China. A China. Según China, ella, la señora llegó aquí a gritarme a mí. Exactamente. Y ella dice que a ese momento Mario, el esposo de Juana, agarró a China de su pelo y la jaló hacia el piso. Mario solo hablaba inglés y dio su declaración al oficial Nald. Oficial Nald habla español. Ahora, el policía que hizo el reporte aquí nota de que China no tenía ningún señal de que la habían jalado al piso. Andaba peinadita y todo. Sí, se veía perfectamente bien. Make-up y todo. Y que la historia de ella simplemente no coincidía con las historias de las otras personas que estaban ahí. Ajá. Pero eventualmente el policía transportó a China a la estación y después la dejaron ir, la dejaron salir. Ahora, y también transportaron, el oficial Macklin transportó a Juan José. Juan José siendo el acusado de haberle pegado a Juana y quebrándole la nariz y todo eso. So aquí, aquí ya vamos a hablar de esto. Le leyeron los derechos Miranda a Juan José. Ajá. Esos son los derechos de, usted tiene el derecho de mantener silencio. Cualquier cosa que usted haga o diga, va a ser usado contra usted en la corte. Usted tiene el derecho de tener un abogado. Si usted no tiene el dinero para pagarle a un abogado, le vamos a dar un defensor público. Ajá. Ok, ahora, esta es la cosa. Aquí viene la declaración de Juan José. Ahora, ¿cuántas veces yo he dicho, si le leen los derechos? Finalmente, finalmente llega la declaración. Honestamente. No hace diferencia si le leyeron los derechos Miranda o no. Mantenga silencio. Nunca se le habla a la policía. Ajá. Porque cualquier cosa que usted haga o diga, va a ser usado contra usted en la corte. En la cárcel. Pero aparentemente, y en la corte, aparentemente Juan José decidió hablar. Él no te había escuchado a ti. No, aparentemente no escuchó. No nos había escuchado a hecho en California. Desde Los Ángeles, aparentemente no llega el señal. Necesitamos un programa. Necesitamos un programa en LA. Aquí viene. Juan José me dijo lo siguiente. Ajá. Aquí desde el principio esto no se oye bien. A ver. Yo me había tomado aproximadamente la mitad de una botella de Bacardi. Oh, Bacardi. Esa es la que trae el murciélago. Ok. So, obviamente, la primera cosa que yo pienso ahí es que estamos hablando de una violación del código penal sección 647-F, que es de estar emborrachado en público. ¿Me entiende? Ya comenzamos mal. Porque él no podía estar en tanta buena, pues, no podía estar en buenas condiciones. ¿Me entiende? Porque también todo depende en el tamaño de Juan José. ¿Me entiende? Pero no estoy pensando que sea muy grande. Déjenme ver si dice en este reporte. Pues voy a ver después. A ver cuánto pesaba. ¿Cuánto pesaba Juan José? Oh, vemos aquí. Solo pesaba 160 libras. Ok. So, este definitivamente está sobre el límite legal. El tamaño del Eddie Money, ¿no? Oh, yeah. Bueno, el Eddie Money está más pequeño. Él solo pesa como 120 libras. Más o menos de tu porte, pues. Hasta más pequeño que yo. Ok. So, aquí vemos aquí. 120 libras. Es lo que pesa Eddie Money. Pero este aquí, este Juan José, 160. So, aquí ya dice. ¿Tú lo pesaste a Eddie Money? No, pero basado en, como se ve, como 120 libras. Ok. Ok. So, él dice, y él le dijo esto a la policía. Él estaba caminando por Maple Street. Y iba a ir a las películas con su novia, China. Ok. Ellos estaban teniendo un argumento. Y Juana se acercó a ellos. Ok. So far, so good. Ok. So far, so good. Se ve como la verdad. Cuaja con la historia de Juanita. Juana le dijo a ellos que no argumentaran. Ah. Y China. Le dijo que no se metiera. Exactamente. Y China le dijo que sometiera, que no se metiera. Ajá. Pero, Juan José dijo, aquí es donde viene lo malo. Ajá. Que le dio una bofetada. No. Aquí. En la cara de Juana. No. So, le dijo al policía, pero dijo, pero después le dijo, pero le dio la bofetada con la mano cerrada. Ligerita. Ya. Bueno, ok. ¿Con la mano abierta o cerrada? Cerrada. So, esto se ve como ya una, estábamos hablando de una admisión de culpabilidad. Él lo confesó. Lo confesó en efecto. Pero, ¿qué le pasa? Ya vamos a continuar. My God. Ella dijo, lo hice porque ella se metió en algo que no era. Que no le importaba. No le importaba. Nada de tu negocio. So, por eso, ella recibió el golpe. Oh, shit. Le pegué directamente en la cara. Oh, no. ¿Cuántas veces? Ahora, yo supongo que él habló porque estaba tan emborrachado. ¿Quién le va a decir algo así a la policía? Que locura. ¿Entiendes? Porque normalmente. Tiene un ataque de honestidad. Sí, porque con lo que había dicho la novia de él, con lo que había dicho China, nosotros lo pudiéramos haber defendido. Cuando dice, pues mira a la testigo que estaba ahí, dijo X y Feria y mira, el esposo Mario ni se metió ni nada. ¿Cómo vamos a creer que él le pegó la cara de Juanita? Juanita se está inventando la historia porque quiera una visa. O algo. No, honestamente, como un abogado que defiende a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Eso es lo que usáramos, ¿me entiende? Ahora, Juan José, estando emborrachado, le dice en efecto una historia que no ayuda. Juan José continúa, continúa a usar la gran boca, continúa a decir que él se... ¿Qué dice el policía? Tell us a little bit more. Ya, dime más, dime más. Pues Juan José le dijo al policía que él se fue corriendo de la escena después de haberle pegado a Juana. Pero después regresó y vio que China, su novia, estaba argumentando con Juana, la golpeada, y a Mario, el esposo de Juana. Ahora ya Mario regresa y se mete también en el lío. Ahora, y esto no está ayudando a la situación. Juan José dijo que él no vio que a Mario o que a Juana le había pegado a China. Ella no vio que China fue pegada. No, a Juana fue la que resultó colpida. Ya, ya, pero él vio, pero China misma dijo que ella también fue jalada. Ah, ok, 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 ok. Porque ella dijo que ella también fue jalada. Ya, ya, ya. Ok, ella dijo, no, ella no fue jalada. Que en efecto ayuda a las circunstancias de China, pero el sol dijo que ella no fue jalada y que a Mario mismo le había dicho a él. Ahora, recuerde que Mario es el esposo de la víctima, la que está sangrando. Él dijo que Mario rehusó pegarle a Juan José y que simplemente quería llamar a la policía. Wow, un poco muy honesto. Right. Le hubiera ayudado a la historia si hubiera dicho, oh no, Mario me trató de atacar y por eso me corrí. Right. Hubiera ayudado a la historia. En efecto, lo que él dijo aquí es que sí, yo le pegué a Juan José. A mí, yo siendo Juan José, le pegué a Juana. Ajá. 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 El esposo de Juana ni me trató de pegar. Ajá. Y China no sufrió ningún daño. Ajá. 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 Todo lo que él dijo era contra la historia de él, contra. O sea que él mismo estaba abriendo la puerta al bote. Ajá. 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 Xander Cross. Nosotros somos abogados de defensa penal, defensa penal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Siempre estamos aquí en la grande 1010 respondiendo a todas sus preguntas todos los martes y viernes a las 12 y 35 PM. También estamos en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámenos al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y este podcast se puede descargar en iTunes. Duda irrazonable. Y no te olvides de que muy pronto viene a Alex y Marcos en inglés. En inglés. Gracias, Alex. De nada, Marcos.